Bueno, estamos en la Biblioteca Popular Manuel Belgrano para hacer una serie de anuncios, Alejandra. Bueno, primero que nada, buen día y muchísimas gracias por siempre difundir las actividades de la Biblioteca. Ya llegando al final del año y en el marco de los 75 años de la Biblioteca, tenemos una serie de actividades en el mes de noviembre. Arrancamos el lunes 12 con el cierre del proyecto que hicimos en conjunto con la Fundación Leer y Supermercados La Anónima. Va a ser el lunes 12 a las 10 de la mañana, acá en la Biblioteca, en la que participaron el Jardín de Infantes 909, el Jardín de Infantes 911, la Escuela Primaria Número 1, la Número 40 y primer año de la Escuela Industrial. Van a venir los chicos a mostrarnos lo que hicieron leyendo los libros que les llevamos nosotros con el changuito de la Fundación Leer y de la Anónima. Y después, el 23, tenemos Los Memoriosos, que el encuentro viene la escritora de Alberti Álvarez Moreno, que escribió un libro que se llama El Tren de las 12, que vamos a invitar a la gente a que venga a contarnos qué siente cuando vuelve a su pueblo, al lugar donde nació. Eso sería para el viernes 23 a las 19 horas. Bueno, también están trabajando en un proyecto, en una posibilidad de consulta online. Sí, la CONAVIP en el año 2012 implementa un sistema digital para las bibliotecas populares que se llama DIGIBP. Ese sistema, en un principio, fue para uso interno de las bibliotecas y nos sirve para estar en red en todas las bibliotecas del país. Yo puedo saber por ahí libros que hay en otras bibliotecas, entrando a ese programa, que era para uso exclusivo de las bibliotecas y para hacer toda la parte técnica de la biblioteca. Lo fueron modernizando y actualizando en base a capacitaciones que se hacen online con los bibliotecarios, que fuimos dando ideas o sugerencias y se fue reformando. Ahora, esta última capacitación nos permite ponerlo para uso de los usuarios. Nosotros tenemos una dirección, que ahora la voy a repetir. Cuando ustedes escriben esa dirección en el buscador, les va a aparecer una pantalla que tiene la foto de la biblioteca. Ahí van a tener un usuario y una contraseña y ustedes van a poder entrar, si son socios de la biblioteca, y consultar su cuenta. O sea, los libros que tienen prestados, si los tienen en mora, si adeudan alguna cuota, pueden consultar el catálogo online y en una posterior intervención se va a poder reservar algún libro que ustedes quieran en forma online. Eso todavía no está aplicado para el público, pero sí ya está en ajustes, digamos. La dirección que ustedes pueden poner en el buscador es http2.2barras2191.bp.ar Ese 2191 es nuestro número en la CONAVIP. Y ahí les va a aparecer la pantalla. El usuario es el nombre de ustedes. Generalmente es el nombre, punto y apellido. Y la contraseña es el número de documento. Si ustedes prueban y no pueden entrar, llámenos o acérquense acá porque eso es lo que tenemos que ir modificando, que lo tengo que hacer yo desde nuestro programa base, digamos. Porque cuando se migró toda la información, no toda la gente tenía su número de documento registrado. Entonces por ahí no va a poder entrar, pero es por eso. Viene, me avisa, lo cambiamos y después puede acceder. Bueno, realmente una modernización, digamos, acorde a los tiempos que sirven, ¿no? Todo digital, que la gente ya desde su casa puede consultar a ver qué libros o qué es lo que tiene disponible. Sí, lo que pasa es que eso lleva su tiempo porque vos pensás que desde el 2012 hasta ahora lleva mucho tiempo porque aparte la biblioteca tiene que estar, todos los libros tienen que tener su proceso técnico hecho, tienen que estar catalogados y tienen que estar subidos a ese sistema para que vos los puedas encontrar. Entonces lleva mucho tiempo. Entonces hay que ajustarlo porque no todas las bibliotecas tienen el mismo sistema, no todas las bibliotecas pudimos en tiempo y forma migrar los datos. Nosotros perdimos, se rompió una computadora, perdimos una parte de la base que la pudimos recuperar, entonces se pudo agregar. Hay que hacer todo un inventario, lleva todo un proceso y ahora también está a prueba porque nosotros vamos a ir acomodando todas esas cosas con el aporte de los usuarios que digan, mirá, yo no pude hacer esto y nos van a tener que decir qué es lo que no pueden hacer para nosotros modificarlo. Así que bueno, es un paso más para modernizar. Bueno, Alejandra decía, se termina el año, un año muy particular. La biblioteca festejó sus 75 años. No, el festejo en sí de la biblioteca va a ser el 3 de diciembre. Todavía estamos viendo qué actividad vamos a hacer, ya serán informados en su momento. No, gran fiesta, pero sí recordamos 75 años de la biblioteca. Y todo esto lo vamos poniendo en el marco de los 75. Y esto es un avance también para los socios y para la biblioteca y para la relación tecnología y libros que siempre dice que se va a perder.